El cabecazo del goleador, ahí aparecía Miguel Ángel Gambier, 17 minutos del segundo tiempo, qué claridad, los ojos bien abiertos, el centro, el parital izquierdo, insistía Lanús, buscaba desesperadamente, se iba a apretar contra el final del partido, aquí está el cabezazo de Miguel Ángel Gambier, otra vez la aparición del goleador, el triunfo, faltaba un minuto, otra vez el centro, qué cabezazo formidable, nada que hacer Giorgetti, en un mal partido, Lanús rescataba dos puntos fundamentales en caseros. Villagrán, el toque para Gambier, le pegó así de zurda, 45 minutos del segundo tiempo, el segundo y las cifras definitivas, ahí está el goleador, le pegó de zurda, en un excelente partido, Lanús derrota el centro de Armando González, Mainardi gana por el fondo, el rombo Gambier de cabeza de pique al piso, 41 minutos, el primero de Lanús. Armando y el centro, Mainardi que gana por el fondo, Salomón no puede, Gambier sí, Villagrán y todo por la izquierda, qué buen toque. Mingo Angelelo, el toque hacia atrás, Gambier que no perdona, 4 minutos después, 45 del primer tiempo, el segundo, hasta otra vez, el Mingo, el toque atrás, Gambier que llega, Miguel Ángel para el segundo, y tenía más, porque este es el maestro, Gilmar, dos hombres por el camino, qué elegancia, el toque, Gambier que no perdona, el cuarto, 23 del segundo, el cuarto, el derechazo de Gambier, a boca de Jarro, 4 a 0, Lanús derrotada, a central Córdoba de Santiago, enrique por la derecha, ahí está el centro, Gambier, de pique al piso, el segundo, 3 minutos, en 3 minutos calentamos el ambiente, y nos quedamos con el clásico de Barrio. Ahí está de vuelta, el negro, la caricia de derecha, va Gambier, le ganó a todo el mundo, el segundo, Lanús dos, Banfield cero, se terminaron las esperanzas del taladro, Lanús que empezó a medir a los pocos minutos, siente un dolor en su pierna, igual, parado en una de ellas, era mucho más que cualquiera, recibe esta pelota, le gana al defensor, se queda cara a cara con el arquero, con todo el dolor, le pega de zurda y convierte, fíjese usted, le ganó de la fuente, se adelantó, se puso cara a cara con el arquero, le pegó de zurda, 15 minutos del primer tiempo, ya Lanús le ganaba de defensa y justicia, por dos goles a cero. Solo se defendía el equipo de Varela, Villagrande de la izquierda, el centro, Gambier, de pica al piso, 35 minutos del primer tiempo. Perfecta la definición del goleador, Miguel Ángel Gambier, la derecha formidable de Enrique, la cabeza clara de Miguel Gambier, los brazos en altos para el festejo de este gol. Ahí está, cuatro minutos del segundo, Miguel Ángel Gambier, Villagrande, el mingo Angelelo, Gambier que llega, le pega fuerte hacia arriba, tercero de Lanús. Ahí está el maestro. Sutilmente para Angelelo, el centro atrás, Gambier que aparece, Bersellone que no puede, 35 del segundo, para Lanús 3, defensa y justicia, y Lanús que empieza a crecer y a creer de a poco. Gambier que se va, el disparo formidable de derecha, al minuto del segundo tiempo, ponía a Lanús arriba en Santa Fe 2 a 1, con un marco imponente, como este gol de Gambier. Gambier, otra respuesta, otra vez Gambier, el arquero por el camino, la zurda, inapelable a los 43 del segundo para Gambier, el tercero de Lanús, el triunfo espectacular del que ya se sentía campeón. Fíjese usted, para ponerlo en un cuadrito. Espectacular Gambier, el rebote. Ahí está, el gol Granate, como siempre, Miguel Gambier, de zurda, el 2 a 0. Todo en el primer tiempo, el turno de central Córdoba de Rosario. Villagrán, lo buscó Gambier, la tiró a colocar. Espectacular. Miguel Gambier, la firma de un goleador. A los tres minutos del partido, ponía a Lanús 1 a 0. El tiro por arriba, el arquero que salía en falso, el 2 a 0. Había empatado un milleazo de penal. Ahí está, el 2 a 1. Hablábamos de resto moral, de resto físico, de paso de campeón. Aquí queda demostrado. Gana González, está habilitado Gambier, en busca de primero, se viene Gambier, está primero de Lanús. Esta persona está primero de Lanús, se viene Gambier, viene, 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 Gol. Gol de Lanús. Miguel Ángel Gambier. El artista de la ciudad 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 de la Marquero, Paraguay y La Verde. Marquero, Paraguay, La Verde. ¡Gracias!